No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a dar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos secos y nos vemos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, ¿qué va a hacer? Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Esos y las que vamos a tomar No te quito la mirada Desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un shot de tus besos Para poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas ¿Qué hemos pasado por ahí? Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un shot de tus besos Para poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Y las que vamos a tomar ¡Suscríbete al canal! Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, ¿qué va a hacer? Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar Ya, ya, ya. No quiero tequila, ya, ya. Ahora me puse mi amor Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La noche 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 ha dado ¡Suscríbete al canal! 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 Si otro tipo no lo va a hablar 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 Si otro tipo no va a hablar Si otro tipo no va a hablar Si otro tipo no va a hablar 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 No va a hablar